Estamos ubicados en la localidad de Funes, porque la violencia armada también llegó hasta esta ciudad. En el día de ayer, durante la noche, ingresaron cuatro delincuentes armados a dos viviendas contiguas de una misma familia que estuvieron retenidos durante largas horas para poder sustraerles varios objetos de valor. Pasaron horas de tensión, hasta uno de los delincuentes se fue con uno de los familiares a buscar dinero en efectivo en cajeros de la zona y la ciudad de Rosario. Te lo cuentan en primera persona, cómo padecieron la violencia y la inseguridad también en esta localidad. Anoche a las 10, entre las 10 y 10 y cuarto, mi papá estaba ahí en el quincho, había salido, había hecho un asado ahí afuera y bueno, ahí se encontró con que hombres saldaron el portón o subieron al alambrado y estaban adentro de casa. Y bueno, estaba con mi mamá y revolvieron toda la casa. ¿Estaban armados esos? Sí, sí, pero no fueron violentos en ese sentido, ni con las armas, ni con la cuestión física, no fueron violentos. Pero bueno, una situación totalmente desagradable y se hizo larga porque después fueron a buscar a mi hermana y a su familia que está al lado, en la casa de al lado. Y los encerraron a todos y estuvieron como hasta la una, una y media de la mañana, bueno, revolviendo todo y buscando dinero, cosa que acá tampoco tenían, porque no somos ni una familia adinerada y menos que tiene lo que puede tener en su casa. Así que se llevaron todas las pertenencias, hasta los cubiertos, televisoras. O sea, se tomaron el tiempo de llevar lo que quisieron, digamos. Exacto, exacto, porque no hubo resistencia y de parte de ellos no hubo violencia.